La verdad es que lo tomamos como lo he dicho, es yo creo que una desinformación nada más, no nos sorprende, yo creo que más bien es la parte de explicarle al presidente que efectivamente seis de nosotras somos parte de la Sedena, sin embargo este viaje no fue financiado por ellos, entonces no hemos dejado de recibir ese apoyo, incluso muchas veces se ha dicho que hemos dejado de recibir apoyos y que no tenemos nada, no, sí tenemos apoyos, incluso cada una distinta, yo por ejemplo soy de Jalisco, tengo una beca deportiva por Jalisco, también tengo a la Sedena, o sea, sí hay y la única queja que tenemos es que no existe el apoyo de la CONADE, que son los que deberían pues estar financiando al final estos eventos que son los deportivos y los que cualquier deporte, cualquier equipo que vaya y compita una serie mundial debería tener de parte del gobierno. Al final esto es como un trabajo para nosotras, no nos dedicamos a otra cosa más que esto, aunque hemos estudiado y tenemos yo en lo personal, tengo dos maestrías, me dedico 24-7 a entrenar, a poderle dar éxito a la selección, a poderles brindar estas medallas que ahorita traemos, entonces evidentemente todo lo que se va juntando de estímulos económicos, ya sea de patrocinadores, de la Sedena, de nuestros estados o lo que cada una va teniendo, pues sirve como prácticamente un salario, no un salario que vamos aplicando de diferentes formas a nuestra vida para poder vivir dentro de lo que también somos, personas normales que vivimos fuera de casa, que nos venimos desde muy chicas de nuestra ciudad y habrá que mantenernos de alguna forma, entonces todos estos salarios, todos estos estímulos económicos, pues cada una los va gestionando para pagar escuelas, para pagar lo que se tenga que pagar. Con la Sedena, digo, llevo ya desde el 2016 que causamos alta, incluso de aquí del aeropuerto nos vamos a saludarlos, enseñarles las medallas, pero una cosa es que somos 14 en el equipo y nada más 6 estamos afiliadas o incorporadas al ejército, entonces cuando buscamos apoyos no son directamente por parte de la Sedena, aunque es verdad que se han puesto en contacto con nosotras para ver si algo pudieran financiar, sin embargo hasta el día de hoy no han financiado una competencia, no se financió esta serie mundial.